diciéndoles una bonita tarde este es su amigo john fish estamos en la segunda edición ya ahorita un poquito más oscuro ya un poquito más frío ya tuve que abrocharme mi chamarra estamos ya aquí enfrente de la torre de memoria pyroman hospital y en la entrada sur de memoria mall esta es la entrada sur de memoria mall ahí vemos cómo alumbra el carro los carros que están entrando muy concurrido el día de hoy será que son los últimos días hay bastantes especiales tenemos el hotel westin que está que une con un puente derecho hacia el mall ahí podemos verlo es un puente que tiene el hotel es un hotel de lujo es un hotel bastante grande es un hotel este que está en la salida del highway 10 y la este este llega mucha gente aquí porque son hospitales grandes que están pegados al mall y muchas oficinas y podemos ver todo el modo toda la entrada todavía está alumbrado con las luces de navidad todavía está todo alumbrado y se mira muy bonito se mira muy bonito es una noche que ya empezó fría porque hace rato todavía el clima estaba agradable pero ahorita tuve que cerrar mi chamarra para poder estar más confortable porque mi mano se está congelando porque se me olvidó mi stick y no pude y deseándoles que los días estos estén muy bien para ustedes que todos estén juntos en su casa viendo mis vídeos suscríbanse denme un like siempre este para poder continuar este es una área muy llamativa para todos los turistas desde el momento en que la adornan para navidad el momento de que la adornan para año nuevo ustedes pueden ver luces de colores la torre que se puede mirar desde demasiado lejos se puede mirar a 20 millas este es un área muy bonita aquí tenemos también el restaurante muy famoso de pizza libro italy maianos vamos a ver si lo podemos localizar aquí en mi pantalla pues no se mira no se mira no sé cuál es la razón tal vez que el alumbrado vamos a caminar un poquito hacia adentro para poder ver cómo está todo pero ya es demasiado tarde me quería regresar para entrar por donde está el estacionamiento pero esta es la entrada sur al memory mall desde que tú empiezas a mirar las luces no sé si los mexicanos nos atrae mucho lo que son los colores y todo eso pero ahorita es hermoso puedes mirar todo 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 alumbrado mira todo alrededor todo bien alumbrado ahí podemos mirar el westin no sé por qué me llama tanto ese ese hotel me llama mucho la atención porque siempre por lo regular todas las vistas que te dan desde que tú vienes en la carretera o en la calle gessner según sea la época del año son los colores los colores que ponen en hasta el 16 de septiembre lo ponen de colores el verde blanco y el rojo ellos están muy de acuerdo con las personas que viven aquí en el área esta es una área de mucho hispano de lo que es el highway 10 hacia el oeste que es spring branch es mucho hispano hay de ahí para abajo lo que es el highway 10 hacia south gessner es mucho anglosajón mucho personas de australia muchos canadienses está oscuro y está enfriando y si tú puedes mirar aquí alrededor de qué manera tan hermosa alumbran todo allá tenemos la estrella arriba del pino está enfriando no sé qué tanto frío vaya a ser el día de hoy pero aquí estamos por afuera no importa este el chiste es que sea de su agrado este vídeo y que ustedes puedan ver de lo que se trata aquí donde pueden venir de compras donde pueden estar seguros cuérense que siempre si están en un en una área equivocada siempre algo va a pasar entonces me muermo memoria city muy cerca de mi casa de la casa de ustedes tenemos bastante diversión tenemos bastante que caminar puedes venir cualquier día de la semana a ver aquí alrededor a estar en se puede decir en sintonía con lo que está pasando aquí aquí viene gente de toda clase viene gente trabajadora viene gente que no tienen necesidad de trabajar que son los que se la pasan en el modo tenemos una pantalla gigante ya a mis espaldas se puede ver donde están pasando el juego de hockey vamos a acercarnos de aquí al restaurante mayanos little italy déjame cruzar aquí porque si no me atropella de aquí que en el puro vídeo voy a quedar aquí tenemos bastante tráfico lo puedes mirar de las cuatro esquinas los que entran los que salen y los que se mueven aquí podemos ver un anuncio otra vez aparece el calendario no sé si tú lo puedas ver es el calendario de lo que va a pasar music week ya estamos en el día 31 new year eve at the fireplace 11 am new year eve no sé si lo puedas ver ahí lo puedes ver aquí estamos ya en el little italy no sé por qué no puedo captar el nombre del restaurante pero eso es lo de menos el chiste es que aquí hay comida de lo que tú quieras aquí mira aquí en la puerta de la entrada es muy bonito adentro yo he comido una pizza deliciosa para los que les gusta comer la pizza aquí estamos en la entrada mira muy sabroso todo lo que venden es sabroso estamos tratando de dar la vuelta al mall todo lo que es por fuera por dentro son todas las tiendas que puede ver todas las tiendas desde la minimo target dealers jc penny la banana republic tenemos todo mira las esferas que hermosas están estas esferas que están aquí tenemos un skyden ring tenemos un skyden ring que ahorita voy a tratar de entrar mira qué bonita esfera es un arreglo muy bonito este mall gasta dinero porque aquí la gente viene y gasta dinero entonces ellos se toman la amabilidad de poner todo de lujo aquí estamos enfrente mira del puente que une el hotel wasting con el mall aquí estamos simplemente abajo si tendrán dinero verdad aquí estamos en el square de memorial la gente está tratando de tomarse sus fotografías vienen a relajarse a mirar a disfrutar todo es pacífico es bonito aquí uy que joven quisiera ser jeje aquí estamos llegando a la área de Cheesecake Factory para los amantes de Cheesecake Cheesecake Factory miren que hermoso es esto aquí hay para que los niños vengan a divertir a jugar fútbol a que estén en una cancha alfombrada mira tenemos una pantalla gigante atrás donde puedes venir a relajarte simplemente a pasarla bien a sentirte bien a sentirte a gusto ya podemos ver la gente que está jugando fútbol ahí en su cancha esta se llama The Square esta es una placita que es para la gente que venga a disfrutar mira mira no he hecho mentiras jeje todo es agradable todos la pasan bien aquí nuestros amigos asiáticos mira con su nervios su peer friend quieren a ver a disfrutar mira una pantalla gigante que tenemos ahí te pasan los previews de las películas que hay te pasan el juego que está de pelota te pasan las promociones de los perfumes de la comida de los restaurantes de todo aquí puedes venir y fácilmente sentarte y disfrutar y seguimos con esta área del square aquí es donde puedes cómodamente agarrar tu sillón acoginado a la parte de lujo sin que nadie te moleste mira este es un entretenimiento nuevo que hay aquí dentro del mundo gente de todas partes del mundo aquí vamos llegando al skate and ring y ahorita lo van a ver ahorita lo van a grabar ahorita la máquina está limpiando la máquina está limpiando el skate and ring ahí lo pueden ver la gente se sale por 15 minutos ahí está la máquina que está limpiando el skate and ring y a mis espaldas está la famosa chimney 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 de memorial aquí la convivencia entre todos es bonita hermosa podemos ver la chimenea ahí atrás encendida donde la gente puede estar plácidamente sentado en los sillones de piel leyendo usando tu teléfono tomándote tus selfies es muy agradable es muy agradable tiene la pista de hielo muy famosa donde todo el mundo viene aquí a disfrutar a pasear a mirar acaban de limpiarlo ya todos vienen hacia adentro podemos ver hermosa gente que está alrededor hermosa gente de todas partes del país de todas partes del mundo este es un mall muy bonito muy distractivo donde la gente puede venir a gastar y si no quiere gastar solo venirte a comer tu preso tú puedes ver la variedad de gente que hay de todos de todos si tú quieres solo venir a relajarte puedes venir sentarte tomar tu silla tu asiento y todo bien sencillo sin ningún problema de nada aquí no hay nadie en quien te ande corriendo diciendo que tienes que hacer nada aquí podemos ver todos contentos en la pista de hielo no creo que todos tengan pista de hielo al menos no lo he visto en ningún lado lo he visto en otros estados pero aquí en el estado de Texas no sé si hay una en Green Park esa va a ser nuestra siguiente visita a Green Park aquí podemos ver todo lo que sale lo más moderno lo más novedoso bastantes tiendas yo pensé que era un mall pequeño cuando yo empecé a venir aquí pero creo que no lo he recorrido todavía todo tenemos una tienda Target que también está pegado al mall no la encuentro todas las tiendas famosas aquí hay de todo aquí la pobreza no se mira para los amigos del Apple Conver aquí tenemos la tienda también aquí hay de toda variedad libros previstos magazines de todas las tiendas allá al fondo podemos ver que está Target no alcanzamos a llegar hasta allá pero puede ver todas las tiendas que usted quiera ver aquí están alrededor esto es lo más novedoso que tenemos ahorita que son las fotografías de tercera dimensión no sé si lo puedes ver ahí puedes mirar eso es lo más novedoso que hubo en esta Navidad y seguimos caminando esto ha sido una noche muy concurrida porque nunca había visto tanta gente ni en Navidad se vio tanta gente como el día de hoy hoy podemos ver que está lleno y es muy bonito hay tiendas de todo para comer para divertirte aquí te puedes estar fácilmente todo el día sin que te aburras este es el área central este es el reloj central después de la entrada donde está la food court la área de comida aquí podemos ver los letreros que te indican hacia dónde vas este dónde estás por lo regular estos siempre son puntos de encontrarse de relajarse de venir de saber dónde te encuentras deseando que este video te haya gustado espero que me des un like y te suscribas no lo olvides ojalá que este video sea útil para ti y siempre esperando tus comentarios una noche muy agradable para divertirse con todos y la familia acuérdate que todo es primero tu seguridad tu familia y lo más importante tú